bienvenidos a un capítulo más de este proyecto que decidimos en realidad de nuevo te lo voy a comentar por si es la primera vez que escuchas decidió el colo buscó ponerle el nombre de proyecto manhattan y nadie es absolutamente nadie más que él sabe por qué no es así colo así es señor gustavo chantada como usted como le va frío tengo mucho frío y no sé por qué tras 90 días de confinamiento no bueno casi es que de que me da mucha alegría poder hablar de esta película vamos a hablar de una película argentina una gente película que se llama el robo del siglo que podría ser un titular de olé después de que no le cobren una mano a boca en el último minuto para que vuelte al partido y le pongan el robo del siglo pero no es una película una película que se llama el robo del siglo porque el robo del siglo una en realidad el título de la película viene de la cantidad de noticias que hubo sobre este caso como la titularon todos los los diarios portales en esa época me parece que no había portales si había un blog o historias así no había ya portales si no se sabe un infobae de poner la vía puede ser sí un infobae de principios de infobae sí pues verdad puede ser y te lo titulaban así el robo del siglo por qué te lo titulaban el robo del siglo porque un robo en el año 2006 a una sucursal del banco río en acasuso más exactamente un 13 de enero estás metidísimo estás metidísimo estoy estoy soy un gran periodista soy un periodista de investigación por todas las veces son más roviales me preferiría jonathan que fue un robo pensado y muy 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 bien ejecutado yo como soy una persona mayor tengo el recuerdo de ese día tengo el recuerdo de haber estado mirando la televisión en el día horas y horas y horas y horas de esta supuesta secuestro de gente que tenían rehenes y qué sé yo porque aparte te voy a recordar algo que lo habla la película hacía muy poco había pasado una masacre en ramallo que había sucedido lo mismo y a la salida de cuando están saliendo los rehenes y los los chorros los cagan a tiros mal y los matan a todos a rehenes y a chorros entonces ya uno estaba como con la piel así pensando que podía ser una tragedia en cualquier momento de nuevo porque no venían haciendo las cosas bien después nos fuimos enterando que lo de ramallo en realidad fue a propósito que mataron a todos porque había gente que dentro de las policías que estaban implicados en el robo también entonces necesitaban matar a todos para no queden testigos nada fue como un poco más complicado ese caso el de ramallo pero en este con ese con ese recuerdo de ramallo muy a flor de piel esperábamos muchos lo peor o a ver de qué manera se iba se iba a desatar este esta toma de rehenes en un banco acá no más en naca sucio si tuvieras que hacer un top 5 top 5 que haces mucho top 10 momento más importante de argentina entra o es demasiado si entra me parece que entra me parece que entra top 5 me parece mucho top 10 top 10 sí top 10 porque top 5 también el gol de los ingleses el día que volvió la democracia en el 2001 2001 2001 sí hay mucho claro top 5 mucho pero top 10 totalmente totalmente porque aparte este este recuerdo tengo yo tipo a la tarde 5 6 de la tarde 7 de la tarde ya de la noche de golpe salen todos y dicen no están empiezan los periodistas como que no están se fumaron que era esto entonces empezar a pensar que estaban entre los rehenes digo como de estas cosas que uno ve en las películas y y no sabes de qué claro no increíble igual viste que ahí hay una gran diferencia ya tocaste una gran diferencia entre la realidad de lo que pasó o lo que bueno lo que habría pasado y lo que muestra la película porque en la película es que en el momento en el que se fugan ya como que la policía entra al banco y en la realidad cuando la presenta al banco ya sabían fue hace 6 7 horas sí claro bueno pero está bien está bien muchas veces con lo en las películas y por supuesto de ficción que los guiones tienen que acortar esos tiempos porque si no se vuelve a agregarle dramatismo intención claro igual a ver si hablamos de la película en sí una película dirigida por alguien buena hora un gran director de comedia con el peretti que me gusta mucho ha visto en películas más de comedia haciendo eso así con un elenco increíble franche larrago luke rafa ferro y podrán todo buenísimo la hija de franche la que la rompe realmente también franche la mucho no me gusta pero generalmente está bien en estos papeles el gran tema de la película es que tiene para mí tiene un gravísimo problema de guión porque así y porque no no es entretenida la película no es buena no es buena la película saca la historia saca la historia y la historia es la historia es 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 increíble eso es lo que pasa me parece también en la película claro es muy de cine la misma historia sí la historia si vos la te la cuentan o la viste en vivo o ves un documental nada es increíble es realmente increíble entonces de qué manera dios es como esta película a mí me trae muchas preguntas con lo que quiero que me conteste sí obvio que quiero me conteste vos y la gente los millones y millones de personas están escuchando la primera pregunta es es bueno hacer una película donde la historia es tan buena y cualquier cosa que le metas de ficción pueden barrarla es mejor dejarle este tipo de historias a los documentales y chau y hay un tema también que pasa que esta es una historia agarrada y contada exactamente esa historia con los personajes reales pero por ejemplo la gran mayoría de películas policiales tengo entendido que se hace en pos de leer expedientes policiales por ejemplo un gallo para el culapio se hizo de leer expedientes policiales de lo que estaba pasando en el oeste fueron a una fiscalía pidieron expedientes policiales los los guionistas y se pusieron a leer miles de expedientes policiales y imaginarse historias sí pero eso está basado en historias reales claro y se nutrieron de eso claro hicieron como un menjunje de muchas historias y sacaron una historia acá es la historia con nombre y apellido y pero en qué otro caso pasa que la historia sea tan bueno hay una película que ahora no me va a salir el nombre que es que la actual puma goiti esta película del puma goiti que se llamaba pero allá me viene tesoro mío tesoro mío es una película tesoro mío sí que podría ser un título de una telenovela pero no es la película cuenta el caso de Mario Fendrich que era un tipo que era tesorero subtesorero una cosa así un banco en Rosario y hace como una manganeta y se queda con un millón de dólares y como que me acuerdo creo que era entraban a robar y el tipo se queda con la plata no tres millones de dólares desaparecen tres millones de dólares y al tipo nunca le comprobaron que fuera él lo metieron preso lo investigaron todo nunca lo encontraron y el tipo sigo trabajando después pero no hay dudas que era él todos los caminos conducían a que era él y la película cuenta eso cuenta la dirigía Sergio Velotti grandísimo director que se murió lamentablemente me dijeron que era especialista en jugar al fútbol alcoholizado sí, obvio, sí, jugaba al fútbol con él jugaba al fútbol con él un día si querés te cuento a la cantidad de gente de directores importantísimos que jugaban en el fútbol en esos partidos que organizábamos pero bueno, otro podcast otro podcast y cuenta la historia de este tipo y este tipo, nada era genial genial en el sentido de cómo pensó el robo cómo ató todos los cabos para que no lo descubran y nunca le pudieron comprobar nada el tipo estuvo preso después le tuvieron que soltar a los dos, tres años el tipo debe estar disfrutando de esa plata sin trabajar cosa que me parece que estos quisieron hacer lo mismo y como bien cuenta la película y si investigas un poquito de qué se trata por si no la viste quisieron hacer lo mismo y no le salió claro porque una cosa es ponerle que creo hacer una película biográfica y otra cosa es hacer esto que es un hecho retratado en el cine ¿o no? claro, me parece eso a ver, no está mal hacerlo porque en Tesoro Mío está también retratado tal cual tal cual el expediente digo, no, no es que me parece que me parece tal vez uno de los errores no sé, estoy estoy opinando sin sin tener pedaleando en el aire no, no en esto estoy pedaleando en el aire porque puede ser que esté equivocado en esta boludez que voy a decir ahora pero para mí uno de los de los errores de esta película es es que Fernando Araujo sea parte del del guión sí, coincido porque a ver el el otro guionista que es el productor también Alexito es bueno es buenísimo hace buenas películas entiende mucho la industria entiende el cine me parece que que sabe que es aparte es editor editó bastantes películas y me parece que quedó preso de esta cosa de 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 que te de que se deslumbró con el personaje entiendes no está mal porque cuando uno ve una película de esta calaña y te deslumbras con un personaje tenaz y más sabiendo que el personaje está haciendo un delito te viene la segunda pregunta que te quería hacer la buscó y a todos ahora son como tres millones de personas que nos escuchan ¿de qué lado estás? ¿te gustaría hacerte amigo de esta gente? ¿querrías ser parte de esto? o decís está mal loco están robando desde lo más profundo de mi corazón sin cassette sin cassette y si a mí me dicen que no van a usar armas y que es inteligente lo que van a hacer y no sé si voy a robar pero por lo menos los apoyo o sea les digo y dale denle para adelante ¿entendés? si es tipo un amigo que te viene a contar esto yo les digo mira yo no estoy para eso pero me parece que está bien no sé si está bien pero me parece que tú puedes seguir por ahí es igual incomprobable que no hayan usado armas de juguete está bien sí ya sé porque las armas de juguete las pueden haber puesto después sí por supuesto pero yo digo por eso si no usaron armas y esto y lo otro igual sí está bien no sé qué sé yo es inteligente es intelectual el robot sí obvio que el robot fue hiper inteligente pensado si fue así realmente como ellos cuentan que se querían hacer lo bueno también también por supuesto digo esto no usaron armas le estamos robando un banco los damnificados cobraron todo también es incomprobable que los damnificados hayan cobrado todo lo que tenían porque las cajas fuertes no se sabe lo que hay esa es la gracia digo claro entonces es una una man digo el que tiene en la caja fuerte algo tiene demostrar que tenía eso y cómo demostrás que tenías eso entonces digo a ver sí obviamente el seguro te va a pagar pero cuánto te va a pagar no sé si te va a pagar todo lo que tenías o no no le robaste al banco le robaste a la gente que tenía guardada la plata ahí en un banco que tenía un seguro que iba a pagar por el banco no perdía un peso esto es por otro lado no es que entraron y dijeron saqueamos la casa de papel que obviamente está inspirada en este robo que le roban el banco nación no le roban al banco al banco central digamos al banco central no pierde nadie la casa de moneda y timbre claro exacto acá acá le roban a la gente y después especulando ahí también le roban a la gente ¿no viste lo que fue en las últimas dos temporadas? sí eso es el verdadero robo de sigla y la tercera ni te digo ese tenés razón tenés razón bueno claro igual ahí también le están robando a la gente porque lo que emiten después genera una hiperinflación no una hiperinflación pero una inflación digamos en algún punto también estás perjudicando a la gente sí igual viste que hay una hay uno de este caso que esta la película me parece que no lo cuenta se sabía que había unos papeles ahí que nunca aparecieron y que dicen que en realidad ellos habían ido por los papeles como un encargo para poder sacarlos y que eso era lo que los iba a cubrir de cualquier problema que es lo mismo que hacen en la casa de papel viste que tienen esos papeles diciendo si me entras yo muestro todo esto de la CIA de esto de la otra de todos los que tienen claro qué sé yo son todas cosas que nunca uno sabrá y es divertido poder especular con eso y me parece que la película no deja nada abierto en ese sentido te da la historia muy cerrada y ahí me parece que es el error también por eso para mí hay un error de guión y de enamorarse de los personajes porque no deja abiertos ciertos puntas donde decís mira y esto que habrá pasado y esto te deja todo muy cerrado y lo único que te te despierta la película es lo mismo que te despertó en el momento en el cual fue el atraco que es ¿de qué lado estoy? ¿de este lado del banco o de este lado de los chorros? Claro claro pero me puse en blanco no está bien queremos aclarar a la gente que el colo se acaba de despertar y por eso está en blanco claro yo estoy transmitiendo en vivo en streaming desde mi cama entonces está complicado pero por eso yo le dije dale gusto y dale para adelante a vos todo lo que quieras no pero sí sí entiendo el punto también lo que quería decir es que capaz que yo creo que gustó mucho entenderse de la gente de mi generación que no lo vivimos en vivo y en presente claro yo creo que todos más o menos todos sabíamos lo que había pasado era como una historia que todavía sobrevuele y sobrevolaba en el aire pero nadie lo había vivido así como decís vos es una cosa de la tensión y de qué pasará que de hecho después no hubo demasiados robos en bancos así no 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 porque se a partir de ese también cambiaron mucho la claro las maneras de los protocolos de seguridad claro cada vez que hay un robo así ya después cambian los protocolos y todo cada vez se vuelve más difícil y bueno ahora es más fácil me parece es que creo que ahora se da más por el ciberataque que por el robo en sí eso es lo que te iba a decir me parece que es más el ciberataque que otra cosa Anonymous no sé porque no es multimillonario todavía sí lo que pasa es que tienen una forma de robar que es distinta a lo que vos te imaginás ellos no es que van y roban 10 millones de dólares en un banco ellos van y sacan 2 dólares de una tarjeta 1 dólar de una tarjeta 2 dólares de otra tarjeta y así roban 10.000 tarjetas y con eso sacándole un dólar o dos dólares a cada uno ganan 20.000 pesos 20.000 dólares claro eso es que me parece que es como yo no soy tan no tengo tanta información sobre lo que se hackee y todo eso pero tengo entendido que funciona un poco así también claro y de esa manera el banco no va a levantar la voz porque si no queda demostrado que son frágiles y la gente la mayoría de la gente no se da cuenta y los que se dan cuenta le devuelven el peso y ya está ya está pero sí bueno eso sí ahí sí te banco un poco más claro porque lo está pagando el banco claro igual si me preguntás si me gustaría ir a comer con alguno de estos chorros obvio primero porque ya cumplieron la condena o con un hacker o con el que sean obvio aparte ya cumplieron la condena ya fueron presos ya cumplieron con la sociedad ya está saldada la deuda con la sociedad como diría ¿quién diría eso? sí la gente los abogados los jueces los abogados la gente los juristas claro claro no es que mi mi representado ya ha saldado su deuda con la sociedad y entonces puedes andar tranquilo por la calle pero ¿sabes qué? esta película volviendo sobre sobre nuestros pasos esta película casi casi estuvo ahí en el récord de películas más vistas en la primera semana y creo que estuvo segunda sí estuvo segunda en las películas más vistas el día de su estreno mira ganándolo incluso a grandes tanques del cine estadounidense sí claro le ganó poner a regatos salvajes película de la cual ya hablamos mira o una película que me gustaría un día poder hablar Mete Gol Mete Gol qué linda película Mete Gol un día estaría bueno poder tener una charla sobre Mete Gol ¿me das un spoiler? sobre qué opinás de Mete Gol? sí me encantó ¿te gustó? sí en realidad Campanella no es de los directores que más me gustan porque ya lo sabés pero esa película me pareció que está buenísima y como animación yo no sé si hubo grandes animaciones en Argentina me animo así que de las mejores la mejor la mejor sí es un tema que en Argentina no pega mucho pasa requiere de una gran inversión la el tema de edición y el 3D y todo eso sí es un trabajo yo me acuerdo cuando él estaba haciendo Mete Gol yo estaba trabajando para él en una serie y estaba totalmente tomado por eso uno cree que es un pibe que están dibujando y ya está y no el tipo estaba muy muy tomado tenía como y estaba metiendo mucha plata mucha mucha plata claro pero bueno nada y otra película que también estuvo ahí en el top 5 es El Clan Clan película de Pablo Trapero exactamente con Peter Lanzani y también con Guillermo Franchera al igual que El Robo del Siglo correcto correcto y en ese top 5 es la primera película que entra comedia me casé con un boludo yo por suerte no me casé pero esa película Dios mío yo por suerte no la vi entera no es lo que te voy a decir no no Dios mío no no lo puedo creer ¿en serio? claro que sí porque no solo es una película pésima más vistas la primera semana no solo me parece una película pésima yo me parece una de las peores películas de Adrián Suar mirá lo que te estoy diciendo sí sí no lo puedo creer no lo puedo creer la noticia que me estás dando igual ¿qué vas a hacer? así es la vida loco hay cosas peores así es la nuestra del cine pero acá hay como muchas películas que acabamos de nombrar que me parece que está bueno toquetearlas un día pero en definitiva ¿sabes lo que pasó también con esta película? ¿qué pasó también con esta película? que demuestra que me parece que vos tenés razón que la gente de tu generación pegó y qué sé yo pero no pegó me parece como tendría que haber pegado porque tuvo esto casi 500.000 personas la vió en la primera semana pero el total de la gente que la vio fueron 2 millones es decir que no es que hizo tipo el relato salvaje estuvo la misma cantidad y terminó haciendo 4 millones Meteor también digo me parece que no no funcionó mucho el boca a boca digo era más es que para mí también salió muy rápido ¿de los cines? o sea pasó hace 15 años esto más o menos un poquito menos no claro pasó muy poco tiempo entonces por ejemplo el ángel era como que la gran mayoría no no sabíamos nada del ángel o sea había gente que ni sabía quién era el ángel a par de la película de Robledo Puch ¿entendés eso? ¿vos querés decir que tu generación está desinformada eso y no estás queriendo no sabés de quién hay gente de 50 años que no sabe quién es Coscu o sea cada generación está informada de lo que no sé si le corresponde pero lo que le incumbe a su generación no sé puede ser me parece que hiciste patía para el lateral y no era rugby era fútbol hiciste ganar metros y perdiste la pelota pero bueno me parece que es un prejuicio también alguien de 50 sabe mucho de Coscu claro te haces el pendejo y si alguien joven sabe mucho de historia y eso no es un prejuicio para otros no lo toman como para hacerle bowling pensalo de esa manera bueno lo voy a pensar de esa manera entonces no me corrija vos me dijiste no había que corregir a la gente porque no sé qué me dijiste en flujo anterior y ahora me me corregís la gente cambia de opinión esto es así vos fíjate lo de Vicentín vos te gustaba Ochantada 2021 claro vos fíjate lo de Vicentín ahí dice cuando nos convene está bien y cuando nos convene está mal qué sé yo pero bueno a vos te gustó la película en definitiva a mí sí o sea la pasé bien no la pasé mal no me fui del cine diciendo oh qué película qué sé yo pero la pasé bien me divertí un rato tampoco tenía grandes expectativas o sea yo creo que también tiene que ver con las expectativas con las que vas a ver una película que es un poco lo que yo siempre dije del Joker ya hablamos hace dos capítulos que para mí yo fui con demasiadas expectativas a ver esa película y quizás era casi imposible que las cumpla en este caso era como era con la expectativa de ver un poco lo que vi entonces estuvo bien claro 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 está bien sí claro a mí me pasó que no yo no a ver no es que iba con expectativas tiene que ver como vos decís me parece algo generacional yo ya escuché mucho de Vitete claro vi mucho lo viví lo leí cada vez que hay un reportaje lo ve porque es un personajón ¿entendés? claro entonces cuando ves la película como que sentís que la realidad no supera la ficción la ficción es tremendo digo acá la realidad para mí es el punto más clave de por qué la película no funciona yo creo que también el robo del siglo el robo del siglo no como es la casa de papel es en el viento la casa de papel también le quitó como esa cosa ¿entendés? como que ya la gente no impacta tanto como la gente ya veía se estaba un poco más acostumbrada a ver cosas de robos yo estoy seguro que algo tuvo que ver con que decían hacer la película el boom de la casa de papel no 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 es que no no es algo que viene la estaban preparando ya desde antes viene mucho de antes mucho de antes sí obvio obvio esto ya es un proyecto vos pensás yo ya te dije un par de veces los proyectos de películas tardan 3-4 años en llegar a concretarse y la casa de papel es nueva sí tan nueva me parece que la primera salió en 2016 por ejemplo sí pero esta esta historia ya vienen dando vueltas un montón no es que a ver no es algo nuevo es como que el día que salga el el eternauta decís ah mirá el eternauta la hacen se viene el eternauta el eternauta hace 15 años que la quieren hacer claro ya tienen comprado los derechos el productor era la productora que es K&S que tienen los derechos la compró Kramer antes de morirse los derechos y se murió y todavía no la pueden hacer entonces es como viene de hace mucho tiempo hay proyectos que tardan mucho en hacerse está bien que este es más simple pero el eternauta es complicada su realización complicadísimo pero no 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 para mí no tiene nada que ver que el tema es más fue en desmedro que existe en la casa de cox porque fue en desmedro sí sí yo coincido que fue en desmedro pero o sea fue en desmedro en el sentido que le pero yo entendí o pensé que habían que habían entendido los productores que le iba a beneficiar y eso hay que preguntar a los productores pero yo no creo no creo que hayan especulado con eso no creo pero bueno un día vamos a hablar de la casa de papel y nos vamos a sacar todas las ganas todas vamos a hablar de todo de este gol de la casa de papel de sí pero ese día que hablamos de la casa de papel sí la vamos a destrozar sí prepárense el día que cuando vean que sale el capítulo de la casa de papel a los amantes de la casa de papel escuchen para putearnos sí que nos escuchen para putearnos en las redes ah ok me van con lo que quieran de la casa de papel que me vengan a decir que me discutan lo que quieran es un hermoso entretenimiento lo mismo ver eso que el gran hermano claro coincido 100% coincido 100% y además por lo menos es más creíble el gran hermano más real lo que está pasando claro aquí ahora en vivo claro este bueno me parece que estamos como para el cierre ¿no? sí sí lo que quiero cerrar con algo que es hermoso es que este señor Vitetes que se fue a vivir a Uruguay por unos movimientos que hizo legales para poder irse a Uruguay estar libre y disfrutar de su libertad como Sara Jiménez que se fue a Uruguay estar libre bueno exacto exacto no es la única hay un montón de gente que se está yendo a Uruguay me parece para estar libre sí hay un montón de gente que se está yendo a Uruguay está bien digo si podés yo creo que si tenés a ver Uruguay es un país un poco más agradable si tenés residencia en Uruguay obvio que hay gente que la tiene varios exfuncionarios del anterior gobierno todos todos que yo apoyo a que la gente sea Uruguay yo si pudiera me iría a Uruguay también pero porque siempre me gustó más Uruguay que Argentina pero me parece que la excusa no está buena claro me parece que igual por la gente que se está yendo me parece que mejor que se vaya y no vuelva pero no sé aparte de Susana Jiménez no sé que otros están yendo la verdad que no no igual ya con Susana Jiménez te alcanza sí obvio que vaya tranquilo tranquilo y que transmita por Zoom se lo van que en los Uruguay igual estaba queriendo se me había enterado de Susana y quería vender su casa había salido en caras gente sí quería vender su casa así que se arrepintió pero hace tiempo parece que está queriendo vender esa mansión que tiene y sí es difícil es difícil vender y debe ser un gastadero de dinero sí innecesario en dólares además oh my god oh my god pero lo que decía tú un podcast que habla sobre viviendas inmobiliarias tasaciones en vivo y en directo mi tete es que va a ser el vecino de Susana seguramente o van a vivir cerquitos claro se habló de una joyería es espectacular mirá qué casualidad mirá que se robaron como 10 kilos de joyas y el señor se habló de una joyería pero bueno me parece que está bueno está bueno está bueno cerrar con con que esto es una joya una joya de la radio fusión la radio fusión por Pia Streaming bueno la verdad que me voy a disfrutar de este este día hermoso este día hermoso voy a salir a caminar un poquito a sentarme en el parque a fumar un porrito y mirar la gente como iría Gran Calamaro mirar las palomas comer del pan que la gente les tira me parece muy bien yo lo único que te voy a decir es que somos Proyecto Manhattan nos podés encontrar en Youtube o en Spotify todos los lunes a las 00 horas además nos podés seguir en nuestras redes sociales Gustavo Chantada el señor quien les está hablando de una canción de Calamaro y mi nombre que es Colo Boucau pelarga O-U-C-A-U y bueno nos retiramos por esta vez con el acto concluido entre aplausos y esperemos encontrarnos en un nuevo en un nuevo capítulo de este proyecto que el Colo decidió llamar Proyecto Manhattan Voy a salir a caminar solito sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown hoy estoy dando un problema